Buen día, me acabo de despertar, son las 6 de la mañana, acompáñenme a vivir conmigo esta cuarentena Algo que me estaría pasando mucho en esta cuarentena es que me estoy comiendo toda la comida que hay en la casa En este momento me estoy preparando para hacer un tiktok, así que luego les voy a estar mostrando lo que hago Bueno amigos, después de grabar el tiktok me voy a dormir una siestita porque hoy como vieron madrugué, así que nos vemos en un rato Y alguien va a dormir la siesta también Después de una super siesta y de pasar la tarde con mi familia, tomándonos mates Les quiero dejar para despedirme esta partecita de mi canción nomás y espero que les guste Odio lo que hiciste tutor, lo estés inventando un derrago Así que no vuelvas y que la vida te lo devuelva